Hola a todos, es Benmoji Oneida con un poco de información respecto a la encuesta de opciones para padres mandada a tu Skyward familiar. Esta semana recibiste un link para la encuesta de opciones a tu Skyward familiar. Al ingresar, encontrarás la encuesta bajo formas en línea. Tus opciones son clases virtuales, clases cara a cara o una combinación de ambas. Y no te preocupes, ya que puedes cambiar tu respuesta hasta la fecha de comienzo. Después podrás cambiar de clases virtuales a clases en persona al final de las seis semanas de reportes y de clases en persona a clases virtuales en cualquier tiempo que tú creas ser necesario. Ayúdanos a planear para un regreso seguro y darnos notificación una o dos semanas antes si planeas cambiar tu respuesta de clases virtuales a clases cara a cara. Lee todo y más detalles de nuestro plan Regreso a Escuela Tradicional en nuestro sitio web www.macallanisd.org. Y gracias por ser parte de nuestra familia en Macallan ISD.